¿Qué debo hacer como padre cuando mi hijo ha sido víctima de sus compañeros? Siempre ha existido bullying. Antiguamente era, no lo tomas en cuenta, lo rechazas. Hoy en día es bullying, viene de burla. Antes que nada, lo primero que debemos es de ir a la escuela a hablar con el tutor, el terapeuta, el psicólogo de la escuela a ver qué está ocurriendo. Por lo que el niño nos cuenta, se debe generalmente a un problema dentro del aula. Entonces debemos también tener el criterio de la maestra para ver qué se ha hecho frente a esto. Y en caso contrario, orientar, informar al niño para que se defienda de esta situación bastante estresante a esta edad. Cuando la situación se vuelve más severa, hay que acudir al terapeuta, al especialista, para que dé los correctivos necesarios y se trabaje mancomunadamente, escuela, colegio y familia, y el niño no se vea afectado. ¡Suscríbete al canal!